La Corporación Autónoma Regional del Cesar Corpo Cesar, última detalles para lo que será una intervención sin precedentes en la CEOP 16, Paz con la Naturaleza, evento de impacto mundial que se llevará a cabo en la ciudad de Cali entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre de 2024. Las CAR somos importantes en la COP 16, las Corporaciones Autónomas Regionales somos las máximas autoridades regionales ambientales en nuestros territorios, somos el brazo operativo del Sistema Nacional Ambiental, ayudamos en la protección de la biodiversidad de los ecosistemas estratégicos que son beneficiosos para la comunidad en general. Las Corporaciones Autónomas Regionales contamos con 37 espacios para la atención de la fauna silvestre, entre centros de paso, centros de atención y valoración, centros de rehabilitación en los cuales atendemos animales víctimas del tráfico ilegal. Junto con la Policía Nacional hacemos el decomiso de los animales víctimas de este flagelo. Las Corporaciones Autónomas Regionales en el 2023 apoyamos a más de 3.500 negocios verdes. Ahora, en el 2024, para la COP 16 estaremos los 12 días de Feria de la Biodiversidad y de la Vida, precisamente mostrando la riqueza de nuestros negocios verdes de todo el país. Nos vemos en la COP 16, porque las CAR somos biodiversidad, somos vida.